¡Masivo! Y el juez está como a como parrumbia, pa pasarla caliente, toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor Y el juez está como como parrumbia, pa bailarlo caliente, de pali del frente nos favorece el Sol, tu bronceado y el calor no puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin. Me activa o brinca la casa cautela, acá está la suela, sube esa tela, sígueme el paso. ¿Qué? Suena la rumba buena, acá hay muchas nenas, mira la escena. Mano arriba, no la vena. Sigue y manda la mano en escena. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Esto está como, como pa, como pa, como pa' ruñar, pa' pasarla caliente con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Súb, súb, súma. Esto está como, como pa, como pa, como pa' ruñar, pa' bailar lo caliente, de pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Súb, súb, súb. Bailando así es que me gusta, como la cintura al ritmo se ajuste. Que me tiene loco tanta soltura, ese movimiento es una dulzura, uva. No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe todo el que quiera. No lo vale ahora, dime, oh, eh, oh, mano arriba no la deje. Súb, 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 oh, eh, oh, eh, oh. Se me hizo agua la boca y yo quería morderte a ti, pero por la dejavela te dejaba ir. Se mojaba toda mi ropa de tan solo pensar en ti y no duermo soñando en hacerte. Trá, 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 en una esquina de guase. Trá, 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 trá bailando sudando trá, 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 trá en una esquina de guase. Trá, 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 trá. Alba un vino le encanta cuando ella se suelte el pelo. Trá, trá ella va rompiendo el suelo, con su movimiento manejando a todos ciegos. Acelera, dale duro, vete en el sitio Alcaldesa, dale confiesa Que tú no estás tiesa, tú eres bien traviesa Y aunque te guste, que te abres sobre la mesa Canta conmigo y él me corra bailotea Trá, 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 trá En una esquina te va a hacer Trá, trá, trá ¿Cómo? Sonando Trá, 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 trá En una esquina te va a hacer Trá, trá, trá Bailando, sudando Ella es mi chica, se suena, es dramática Es simpática, te advierto que es numática Ella le mete atrás, pero simpática Ella te coge, te palpi, te pilla, es parte de su tática ¿Y qué hace tú? Si su novia es un cebu Ella baila conmigo, si no estás tú Ella le encanta cuando apaga la luz Y el toro se escucha y lo sabes tú Trá, 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 trá En una esquina te va a hacer Trá, trá, trá Bailando Sudando Trá, 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 trá En una esquina te va a hacer Trá, trá, trá Bailando Sudando Y tú al bambino Es marcado Oye, pensaste que me la zumbaste rápida Pero el parque, te la saqué Todavía no parece la hora Y tú